Me he levantado prontito esta mañana, he ido a buscar un café y sigo de camino para Madrid. Me voy a reunir esta mañana con Carlos Alberto, el chef canino. Es el mejor chef canino que hay en el mundo. Quiero que me explique las ventajas e inconvenientes o dificultades de alimentar al perro en base a las dietas naturales que están sonando ahora con tanta fuerza. ACBA, la otra dieta como se llama, la BARF, que no me salía ahora el nombre. Vamos allá. Pues ya hemos llegado al Parque del Retiro, nos hemos reunido ya y bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Primero, muchas gracias Carlos por aceptar la colaboración. Y bueno, pues todo esto nace de, bueno, mis suscriptores a veces me preguntan acerca de la alimentación natural. Sobre todo me preguntan mucho por la dieta BARF, ¿no? Y bueno, pues he pensado que qué mejor manera que contactar contigo, que bueno, que eres la máxima autoridad aquí en España, en este tipo de alimentación, alimentación natural y tal, ¿no? Y bueno, ya pues para empezar, quería preguntarte, yo te estoy siguiendo bastante últimamente en el blog, en tu web, etc. Y veo que estás muy, muy posicionado a favor de alimentar al perro en base a alimentos naturales y muy poco, amigo, de alimentar al perro en base a pienso, a bolas secas y a cloquetas. Explícanos, por favor, por qué. Sí, bueno, primero gracias Manuel, ¿no? Porque ha venido desde Barcelona, imagínate, entonces ahí está filmando todo eso, pues te lo agradezco y me hace sentir grande, ¿no? Así que es el chef canino, el mejor chef canino del mundo. Muchas gracias por eso. Bueno, hablando del tema, no, te digo, yo no satanizo, en general nunca satanizo, yo soy, promuevo que el perro coma bolitas, como yo pienso, croquetas, pero no puede ser la base de la nutrición de un mamífero superior, o sea, yo cuando a la gente le digo, hay gente que defiende, que eso es lo mejor para el perro. Sí, sí, muchísima, pero mira, hay una pregunta, dile, ¿te atreverías tú una semana, aceptarías el reto de alimentarte solo con bolitas y solo con eso? Hasta ahora nadie me ha dicho que sí, sí es sano para un perro, jamás, ¿no? Entonces, no es sano, te digo, es lo peor para un perro que puede haber, ¿por qué? Pues porque los perros comen alimentos naturales, tan simple, entonces alimentarlos, te digo, con base en pienso es gravísimo, ¿por qué? Porque es un alimento altamente deshidratado, en primera provocas deshidratación, segunda, te digo, son alimentos súper, súper procesados, te digo, yo he hecho medicado eso y lo he hecho croquetas. Entonces, ¿qué es lo que come un perro? Todos los mamíferos superiores... La croqueta, la proteína normalmente está sacada de harinas, de... Además, para llegar a ser un pienso, una croqueta, bájate, que en primera no es carne de calidad, segunda, te digo, son desechos, segunda, convierte eso en harina y de ahí pásalo a un extruder que es 90, 180 grados. Que ahí pierde un montón de propiedades. Pierde un montón de propiedades, te digo, tú ves el cambio brutal cuando empiezas a alimentar un perro con alimentos naturales, el cambio es brutal, ¿por qué? Por la calidad del alimento. Segunda, te digo, la deshidratación diaria a la que sometes un perro, un gato, cuando lo alimentas con un alimento con 10% de humedad, lo normal es que los alimentos tengan 80% de humedad. Lo que tú comes, cómete un pollo, leche, frutas, tienen 70, 90 y tantos por ciento de humedad. Estas bolas secas, te digo, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a masticar, las glándulas salivales empiezan a producir saliva para remojarlo un poco y tragarlo. ¿Qué es lo primero que hace un perro al terminar de comer? Se va directo a tomar agua. Directo al agua. ¿Por qué? Pues porque, te digo, porque es anormal, porque ha estado jalando un montón de agua para salivar y mojar el alimento. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, te digo... Sí, esto el otro día lo comentábamos en Barcelona y la verdad que sí que me ha hecho pensar, ¿no? Porque siempre das por concedido que el perro come pienso y como está salado, se va a beber, ¿no? Pero claro, la reflexión está de, bueno, y de dónde sale toda el agua que está, de dónde ha salido toda el agua, todo el líquido para procesar ese alimento, para hacer la digestión y tal, ¿no? Y dices que esto es realmente exponer al perro cada día... A deshidratación diaria, te digo, que a todos les pasa que al gasez de deshidratas, cuando empiezas a tener los primeros síntomas de sed, es porque ya estás deshidratado. Pero eso lo sometes al perro a diario. Diario, diario, está tomando, está haciendo eso, eso ya es nocivo. Tengo un montón de pacientes con cálculos, pacientes con problemas de insuficiencia renal y eso. Y aparte de eso, te digo, tú siempre pregunta a una persona, hazle esta pregunta, ¿te atreverías a alimentar a tu hijo así, solo con bolas secas, día y noche? Y hasta ahora nadie me ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque sabes en el fondo que no es sano estar alimentado de alimentos altamente procesados. Ningún animal cocina sus alimentos, todos son alimentos sin proceso, crudos. Que no tengo nada en contra de lo crudo y lo cocido, te le puedes dar a un animal cocido y demás. Eso. Lo que importa en lo que dices tú no es la base de la alimentación, la materia prima, que sea una materia natural no procesada. Sí, sí, sí. Cuando te digo, ahora no puedo explicar exactamente porque eso ya requiere tiempo, pero tú cuando, si le quitas el agua a ambos alimentos, a una bolita y a un alimento natural, estos son, a la bolita el 90% es materia seca pura y el 10% es agua. Entonces si le quitas esto, te queda en esto. Pero a un pedazo de pollo, de pescado, eso tiene 80% de agua. Si le quitas, se te queda en esto. Si les das a los dos este alimento, estás dando esto de natural porque le has quitado el agua. Ve la cantidad y sin embargo lo nutre igual. ¿Por qué? Porque no compares la calidad de un nutriente natural, eso sin procesos. Entonces, ¿por qué es mucho mejor alimentar al perro en base a dietas naturales? Entonces, explícanos un poco. Sí, uno la calidad de los nutrientes, te digo, la calidad de los nutrientes, la calidad de las enzimas. Son pobrísimas en enzimas. La industria te va a decir que es lo mejor, porque no se alimentan ellos así. Como complemento me parece bien, como complemento que lo des de vez en cuando vale. Te digo, yo recomiendo que, bueno, que el perro come uno o dos veces a la semana y pues bolitas, porque si no estás tú y necesitas, lo tienes que dejar con alguien que te ayude, pues a veces pues que coma bolitas, ¿ves? Eso me parece bien. A nivel anímico, a nivel de cómo se siente el perro, ¿hay estudios o tienes información de...? Ojo, respecto a estudios, siempre quien tiene el dinero, te debe quedar claro, es la industria. La industria, o sea, sobre pienso, sobre... Y la investigación es carísima. Entonces, la investigación está tendiente a decirte por qué es bueno los piensos, y por qué esto es bueno y el otro vale, te van a decir eso. Pero tú, te digo, la gente, te digo, porque tengo tantos pacientes que la gente me dice, en primera come el perro, te digo, no pongas a comer un perro esas bolas secas de noche, le alimentas un alimento natural, el apetito es contrario. Tú pon 100 perros, 1.000 perros a comer alimento natural contra 1.000 perros a comer pienso, les pones pienso, bolitas, y le pones alimento natural, 999 se van a ir al alimento natural, porque es lo que comen. Entonces, y el ánimo, digo, la viveza que tiene un perro al comer natural, empiezo a hacerlo y la gente lo verá en pocos meses. En pocos meses. ¿Qué tiempo necesitas para ver este tipo de cambios a nivel alimento? Con uno o dos meses de alimentación, ya ves, y desde las primeras semanas, desde el primer día empiezas a beber las ganas de comer.